Esta semana en Orgullo Nicaragüense salimos a buscar la receta del tradicional nacatamal y encontramos a Doña Valentina que nos explica cómo se prepara este riquísimo platillo. El maíz se cocina a punto de pozol, se lleva al molino, ya se trae molido y se pasa por un colador con una medida de agua. No debe echar mucha agua ni poco, ella tiene su medida. El atol usted va a licuar cebolla, ajo, chiltoma, apio y ya licuado le pone aceite vegetal, alguna gente le pone aceite de manteca de cerdo y ya le pone punto de sal, punto de chile cabro, todo licuado y va al perol a hacer el atol hasta que da su punto, ella cuando ya está copiando ya está de punto. Entonces ella se deja enfriar para el siguiente día hacer todo este proceso que estamos haciendo. ¿Cuáles son los ingredientes completos para hacer un riquísimo nacatamal? Cebolla, chiltoma, hierbabuena, ajo, apio, tomates, chile. Ya el procedimiento aquí, ese es para el atol y ya el procedimiento aquí, igual tomates, chiltoma, cebolla, hierbabuena, lleva carne, papas, como pueden ver ahí, y el arroz. Ahí sería. ¿Cómo se come nacatamal? ¿Con pan o con tortilla? Al gusto de cada quien, hay gente que come con tortilla o hay gente que come con pan, café o con fresco, con gaseosa. Después de haber disfrutado de este riquísimo nacatamal, recordá darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!